Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de septiembre. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué harán respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Seguimos usando Tarot Egipcio, Osho Zen, Lenormand, Raider White y tu consejo de Arcángel. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Scorpio, te recomiendo que veas los videos de la quincena anterior, te los pincho ahí arriba donde también pongo las recomendaciones del canal. Si tú sos Luna, Ascendente, Venus, Son Scorpio, este video es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana el mensaje. A ver, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Muy bien. Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas con esta lectura. Compartirle la lectura a algún amigo o amiga que la estén necesitando. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Sacamos ahora tres hoyos en que vamos a leerlas al final. Ok Sacamos la norma Así tenemos mucha data La cruz Sacamos tu arcángel Para esta quincena Que claramente empieza A partir de hoy Metatron te salió Bueno, si no conoces A Metatron Búscalo, booleano Que es súper fuerte El mensaje de Metatron El ángel, el arcángel de Dios Así que, búscalo Vamos a empezar Con tu interpretación, Scorpio Primero te digo los signos Que están súper involucrados Que podrían ser de tu ex Igualmente, ya con que seas Scorpio Esta lectura es para vos Vemos fuerte el signo de Libra Acuario Scorpio Tauro Leo Pisces Bueno, esos serían los signos En cuanto a los sentimientos Scorpio Me sale la carta del Papa El ermitaño El Rey de Espadas Y el 3 de Oro es invertido Creo que esta persona Sentimentalmente Tomó una decisión Y súper, súper firme Está a full con ese sentimiento Con ese pensamiento De que la decisión que tomó Es la adecuada La decisión seria La decisión que Era lo que quería Su corazón Scorpio Dejame decirte que La carta del ermitaño Puede ser que también Tu ex sea de Virgo Y que Habla sobre el camino De la soledad Pero esa soledad Que sirve para evolución Para aprender Para ir Digamos Como decirte Para salir adelante ¿Sí? Entonces yo veo Que esta persona Claramente Con todo el dolor Del alma Dijo Bueno, no más No sé qué situación Pasaste Pero dijo No más ¿Sí? Y es una decisión Súper fuerte La que tomó Más allá de que Puede ser que después Viendo la lectura Por las cartas Que veo Es muy probable Que muchos Sí se arreglen Pero bueno En este momento Lo veo O la veo Súper orgulloso Orgullosa ¿Sí? En cuanto a los pensamientos Me sale la transmutación Que es el moon El carro Perdón El mago El cuatro de copas Y el siete de bastos Mucha carta invertida Creo que el orgullo Está impidiendo todo Todo Llamarse a hablar Se manda su mensaje Pedirse perdón Tener más comunicación Todo No veo que sea de tu parte Yo creo que es de tu parte De tu ex Que está súper cerrado Cerrada ¿Sí? Y bueno Se adecua mucho A una lectura A una discusión Que fue hace poco O una separación ¿Sí? Cuando digo poco Hasta los tres meses De tres meses para adelante Ya veo que es algo Con tiempo Y que bueno Claramente Está súper decidido ¿Sí? Más hay contacto Cero Acciones a futuro Scorpio O sea Mentalmente Trata de O hacer muchas cosas Para no pensar También Es obvio En la lectura ¿Sí? En el área del corazón No me salen copas Así que no veo Una persona Que esté enamorada Y en el área De la mente Sí me sale la copa Pero invertida Entonces es como Tapar 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 Para no sentir Porque la decisión Que tomó Es intrínseca Acción a futuro Bueno Ahí es donde está el cambio ¿Por qué me sale? Justamente la carta del cambio La transformación La inmortalidad o la muerte El arcano mayor 13 ¿Qué habla sobre eso? Sobre un cambio 180 Rotundo Después me sale El 10 de copas O sea Es una carta súper En cuanto a los sentimientos Acá hay dos personas Que forman una familia Y después me sale María invertida El sota de bastos Y el 5 de oros ¿Qué te puedo decir? Scorpio Yo creo que esta persona Sabe que Que tiene un sentimiento Súper profundo Pero ahora reina el orgullo Pero un personaje Muy muy bajo Va a haber reconciliación Yo creo En esta quincena ¿Sí? Creo que hay que enfocarse De manera diferente Ver las cosas De otra perspectiva Aprovechar el distanciamiento Para realmente Empezar a ver las cosas De manera objetiva Hacer el cambio necesario Y seguir adelante La cruz me sale Puedo interpretar esta carta Como Como explicarte Creo que es momento ¿Sí? De tomar una decisión Te podría decir Para que esta situación No sea Pesada O la tengas ahí Arrastrando ¿Sí? Bien Carta de solución El creador Totalidad Y madurez Bueno O sea Recontra Acertado Porque Me habla mucho Sobre eso Sobre Empezar a pensar Las cosas De manera más madura Ver ser más objetivo Más objetiva Si hubo un inconveniente O una situación Hay que esperar Que baje un poco El fuego O el ánimo Caldeado O la situación Porque se ve Que acá hay una persona Que está súper enojada O que bueno Tomó la decisión De decir Esto no es lo que me hace feliz Más allá de que sienta Tenga sentimientos Pero bueno El orgullo Le puede ¿Sí? Le puede También habla mucho Sobre empezar a Incorporar A tu vida Meditación Momentos de relajación De introspección De No sé Si Si alguna vez Hiciste los chakras Hacelo Cúrate cada chakra Bueno Todo lo que sea Espiritual Y relacionado A nuestra alma Y bueno Nos va a llevar A un camino Mucho más sano Más que nada Para poder Aflojar El tema mental Y Relax ¿No? A la mente La mente también Necesita relajarse Te recuerdo Tu arcángel Mirá lo que es Metatron Búscalo Búscalo ¿Qué significa? En la búsqueda Lo que quieren Es que busques En la búsqueda Es tener ese mensaje Que seguro Estás esperando Escuchar O tenés ganas De aprender También Obviamente ¿Sí? Si todavía No te suscribiste Scorpio Hacelo ahora Activa campanita Dame tu apoyo Con tu like Si sos de Facebook Seguime También te invito A mi fanpage De Facebook O a mi Instagram Que es Supernova Y aún bajo Tarot Dejame en los comentarios Que opinás De esta lectura Paciencia Scorpio Creo que Acá todavía hace falta Que pase agua Bajo el puente Te mando un beso enorme Y nos vemos ya en octubre Para la primera quincena ¿Ok? Un beso grande Chao Un beso grande T laughed Un beso grande Un beso grande